¡Clauso! 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 Se pursuing como laftea En el tiempo Que lleva tanto Tantas cosas Al silencio Y a la luz de cada día lo que siento Y lo que siento que te crees con el tiempo Has sido tú, quien hizo mi tiempo, tú Quien haces sopar la risa en mi ventana Quien me dan soca mañana, tú Quien está mi sopar, tú Quien me dan soca mañana, tú Que soy como el aire Que en mi mundo mi destino Fue como el aire Sofran tus caminos y gananme Que soy como el aire Que se me sopa como el aire Que en mi mundo mi destino Como el aire Sofran tus caminos y gananme Que se me sobe como el aire ¡Mira! ¡Muchas gracias! ¿Estáis bien? ¿Estáis justo? ¡Sí! ¡Sí! Pues vamos a pasar a una canción que es un vagón Pero bueno, en realidad es como una plegaria Como una oración Se llama Libra ¡Gracias! 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 Libra 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 De las verdades que se forjan del dolor O de creer que una mentira con amor Sabe mejor que ver la vida en la noche y en el día Llévame a ser nuevo contigo entre los ojos Llamas que me dan su fruto como el frío Llévame entre tus manos por la cena Donde sé que no es en vano para decir lo verdad Donde sé que no es en vano para decir lo verdad Donde no es en vano para decir lo verdad Líbrame de los locos que viven con el alma en pie Y de los cuervos que les pagan con su fe De los que arden como un fuego hueco y quemando verde los ojos Llamas que me dan su fruto como el frío Llévame entre tus manos por la cena Donde sé que no es en vano para decir lo verdad Donde sé que no es en vano para decir lo verdad Donde sé que no es en vano para decir lo verdad Bueno, Pequeño Flado es una canción que yo creo que es una de las que más se han escuchado O más conocido en mi repertorio Claro que tiene un montón de años Porque antes estaba pensando Llevamos 17, 18 años Llevo 17, 18, una hora Cantando Ha pasado mucho tiempo Y es el primer disco Así que ha llovido De la molinera Porque casi no lo quiero pensar Y todo ese tiempo A ver que te conozco, Manuel Una que no Ha pasado nada de cosas Un placer Pues Pequeño Flado Habla de él De un amor De él y de él De estos que Que le traen por el Por el camino de la amargura, vamos Y al final Para luego volver Y dices, ¿por qué te has ido? O sea, sin sentido Pero Pero Bueno, yo os la canto Gracias Sucedió que en tu frío Arribaste a mi puerta Y en mi corazón Y en mi corazón Te has ido Y encontraste el valor Dejé mi costado De mujer a tu pena Y mientras la noche fuera Disfradaba el temor Y en mi corazón Y hasta en ti Yo escaré de ti Me decías Tu agido Y tu boca Me buscaba Escondite Es bajo el sol Y que hiciste Y que amarte Y que amarte En mi hogar Me desespero Me espera Amor Si falla La pasión Dime Si aún me recuerdas En tus propios En tus propios La sangre Y sal Dime Si no te muerde La sombra Dejar Sucedió que en mi noche La gracia estrella Me regalaste Tu huella Y con ella Mi adiós Me dejaste Palabras Grisas, versos Y marinas Y ese sabor En mi vida Es el sabor De tu amor Dime Dime Si aún me recuerdas En tus propios De esta ingraza Dime Si aún me recuerdas La sombra De tu amor Sucedió que en mi vida De tu amor De tu amor Aparentiste en mi puerta Ya cansado de soñar En mis brazos De obera Declinaron tus ojos Y en tu sombra Y en tu sombra Y en tu sombra Y en tu sombra Se perdieron en el mar Y en tu sombra Y en tu sombra Y en tu sombra Se perdieron en el mar Y en tu sombra Y en tu sombra Y en tu sombra No sé por qué Pero No me olvido de vosotros Que os tengo más presente Que nada Pero bueno Que se me voy a mirar Pero mando un beso Y en tu sombra Y en tu sombra 1, 2, 3, 4 Y en tu sombra Y en tu sombra La gustaría Carme en tu sombra Que la pensión Y la dificultad Y la perturbación Y son más de itsas Y meока Me olvidé Que me voy a olvidarte Y hoy estás más cerca Desde intelectual Muy dentro de mí Para amarte así Para amarte así ¿Y de qué manera? Si el mentón no nos deja rendidos Se pierde y se muere Si te hubiera olvidado el momento Como hiciste tú Llevaría amor tan más de amores Como las que arrastras en tu amanecer Mientras te amo así ¿Y de qué manera? Tengo que unirte en mi cuerpo Puedo recordarte en cada beso De estar con ventana en las noches Quizás sea mañana el tiempo dirá Mientras te amo así ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Tengo que usar mis recuerdos Puedo recordarte en cada beso Me distraigo inventando las noches Y dos de mañana el tiempo dirá Mientras te amo así ¿De qué humana? Y de mi amor A más de tiempos revueltos Es una canción que ha formado parte De una serie de televisión Que conoceréis todos Ahora no sé cómo se llama Pero lleva 20.000 años en televisión Porque cuando una cosa funciona Es que me entra una risa floja Perdón No sé si me pasa Cuando una cosa funciona Hacemos 200.000 capítulos Yo ya no estoy ahí Pero estuve muchos años Cantando Este tema Y es un tema precioso Cuando tiras mano Es verdad que tiraste Fíjate cómo estoy yo Y yo no veo ¿Ven que son los peores de todo? Gracias. 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 Ni el último ni el primero El más dulce y el legante Ni demasiado sincero Ni el cortito alón Tu mente Ni valiente, ni prudente Decirme te quiero No quieras ser más guapo Entre todos los muertos El amor es mi vida Que me alivia en el desierto Vente y aprende conmigo No quieras ser mi maestro No te hace falta estatura La tiene ya tu persona Tengo una sombra chiquita Que se convirtió en tu sombra Esta hora de los huesos En que por ti me daría A tu cabrillo y perfecto Hasta las claras del día No te hacen dueña mi vida De las otras veintitrés Pero sabes que son tuyas Si tú y las quieres tener Pero sabes que son tuyas Si tú y las quieres tener Y yo ni dama ni dueña Mi juguetito a tu antojo Yo quiero ser la candela Turos de besos Y que por ti me daría Si tú y las quieres tener Pero sabes que son tuyas Si tú me has querido ¡Gracias! ¡Gracias! Es una de mis preferidas A mí me parece una belleza Y es una canción que ha formado parte de mi vida Constantemente De mi infancia Es como que la escuchaba Y me quedaba congelada Y no me pasaba con todo su repertorio Porque era pequeña Y cuando eres pequeño no aprecias casi nada Porque estás en otra Pero esta canción Era como mágica Yo os la canto con todo mi amor Y espero que me vaya bien Mar blanca de los luceros Como una cumpla de sal Soñando barco venero Dormido en la playa está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!